Cracks, el día de hoy me voy a adueñar de la cuenta de Yair y de su canal Le voy a bajar su cuenta de maestro a bronce, sí crack, a bronce Como vieron en su video, subió a maestro y está muy emocionado de todo Pues su emoción me la pasa por la de hue Yo lo voy a hacer solo, necesito a Baldo y a Orna, así que vamos a mandarle mensaje Ahora sí cracks, a camino a casa de Yair Cracks, ya estamos aquí en la cuenta de Yair Ustedes están preguntando, ¿por qué? ¿Cómo está junto a Yair? Y ahí está en el gym, crack, son como qué? Son como la una y media Una y media, no, el vuelo a la casa de tres y media, así que tenemos Dos horillitos, bro Para que vean primero que si es su cuenta, ahí está Uy, roma Ahí está la OV, esa es su cuenta real No, no quiero, no quiero Ay, no quiere Es más, es más, primero sucede a ti tú, güey Sí, ya, 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 ya no se puede rajar, ya no se puede rajar Dale crack, dale crack Mira el radar, mira el radar, tienes gente ahí No, hay un bando aquí Mira el radar, ¿cuántas personas? Mátalo, 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 mátalo ¡Ey! ¡No, por qué? ¡Oco! ¡Casi ganas! ¿Cuánto te bajas? ¡No, qué! ¿Cómo es que revivir? Pues vuelve a caer ahí Otra vez, otra vez, dale, 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 dale Voy, 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 voy Pero, ¿por qué revives, bro? Sí, ya sabemos que la cagamos era jugar solo contra escuadra ¡Hocadobagele! ¡No, dale, dale, dale! ¡No, no, no, no te matas! ¡No, dale, dale! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Ni ¡Oh! Estrena, bro ¡Ah! ¡Ah! Va a revivir Revive su trabajo Dale, dale, dale Ya explota, explota Explota, explota, no puedo subir Explota Me estoy quemando Me estoy quemando Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sube, bro ¡Esplaza! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Heroico! 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 ¿Por qué? ¡Cállate! 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 ¡Ay, la verdad! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Me levantaron! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Séjate más! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡A ti dale! ¡Atinale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muerde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuarenta! ¡Muy sonido! ¡Oh, no! ¡No me da mucho trabajo! ¡Para bueno! ¡Ojo! ¡Para bueno! ¡No me lo voy a matar ese men! ¡No! ¡No me lo voy a matar! ¡No voy a matar! ¡Lo de que tiene, ¿eh? ¡Por favor! ¡Heroico! ¡Heroico! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡A puño! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No pasa nada! ¡Ademigación! 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 ¡Sí! ¡Es amigo! ¡Pero qué presumido! ¡No! ¡Va a volver a caer! ¡No, el corazón! ¡Va a volver a caer contigo! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Vete como un digno! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios mío! ¡Heroico, ya! ¿Un emotito? ¡Heroico! ¿Qué? ¡Dale, dale! ¡Eh, qué pedo! ¡Más arriba, más arriba! ¡Heroico, ya! ¡Vamos! ¡Heroico! ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Heroico! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Soy Jair 17! ¡Oh, va! ¡Eh! ¡Heroico, heroico! ¡Heroico, heroico, heroico! ¡Heroico! ¡Heroico, heroico, heroico! ¡HOICO, heroico! ¡Heroico! ¡Heroico! ¡No me tengo tarjeta de protección! Tenía 7 tarjetas de protección Bueno, me voy como un grande Abalanzamos a la esquina, bro ¿Quién te volteas para acá, bro? ¿Volteas para acá? Dale, dale, épico, épico, épico ¡Adiós! ¡Vamos, heroico! ¡Heroico! 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 Bajamos como... Como... ¡Diez mil partidas! ¡Vamos! A ver, crack, vamos a hacer un corte Porque... No, no, aquí el video va a durar 3 horas A ver, 3 mil horas, bro Y además, vamos a aplaudir los 3 Y le invitamos a aparecer en un rango bien bajo Dale, bro ¡Una, dos, tres! Otra vez, tres ¡Una, dos, tres! Jax, voy llegando a la casa de Yair Es otro día Me llevé su iPad para bajarle los puntos Creo que llegué como hasta Platino 2, Platino 3, no me acuerdo Miren, no está su Corvette No está Yair Yair está en el gym Así que nos quedan otras 2 horitas más, yo creo Para bajarle hasta donde podamos Y que llegue Obviamente, por eso me llevé el iPad Imagínense ¿Cuánto me tardé en bajar todo? Demasiado Tenía que estar bajándome Y luego, de repente, me descansaba Y así, así que Vamos a entrar a casa aquí Obviamente, están Orla y Baldo Y vamos a bajarle la cuenta más Crack, ya estamos en Free Fire Miren los puntos que está, loco No, 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 no Pero, ¿cuánto van a pagar, güey? Me pone que era broma de los 3 Y mira cuántos puntos los bajé en todo el día Fue un gran trabajo Porque, a ver, estaba en más de 6 mil puntos Y ve, ¿cuántos dice ahí? 2 mil 235, Platino 2 ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Guay, todo el día Estuve de que bajaba Y luego lo dejaba Y la otra vez bajaba Y luego lo dejaba Guay, era una hueva Pero bueno Falta para que llegue Y llegue unos 10 minutos Vamos a estar bajando un poquito Y tienes que ir tú A vigilar que no llegue Ok, bro De una vez me voy Ya llegó, güey Ok, let's go ¡Locos! ¡Locos! Ya llegó Por él, eh, eh Ustedes estén como felices A ver, a ver, a ver Ustedes áganle como que ¡Vamos ganando mal, güey! Ok, 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 ok Ay, hermano No sé qué estamos haciendo, güey No pasa nada No, no, no se va a enojar ¿Pues qué? Pues él siempre ha estado en rango bajo ¿Qué? 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 Tranquilo, güey Me estoy sintiendo mal, güey Me estoy sintiendo mal, güey Tranquilo 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y hacemos como que ganamos Así como que acabamos de salir una partida Ok, cuando vayan subiendo Una, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡26 puntos de gero! No, 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 no A ver ¿Quieres ver ya o no quieres ver? Pero como que a top 5 ¡Loco! ¡Loco! ¿Tú te la crees ese top, tu cuenta, bro? ¿Top 50? ¿El Jair 17 en top 50? ¡Y grabamos, güey! Se lo enseñamos en 3 ¡2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, güey? ¿Es tu cuenta? ¿Es tu cuenta? ¡Sí, güey! ¡No! ¡Top 50! ¿Estás bien, bro? ¿Qué les pasa, pendejos? ¡Es el top 50, bro! ¿Qué? ¿Es el top 50? ¡Top 50, güey! ¡Top 50! ¡Velo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No dije top 50! ¿Qué? ¡Top 50! ¡Quillones! O sea, es el top 50, bro! ¿Qué, güey? ¡Tanto se me costó subir, güey! ¿Qué tiene? ¡Es el top 50 de los Platinos 2! Mira, el chile esto no se hace, güey. Tanto que me costó subir al maestro, güey. Están haciendo sus pendejadas, güey. Oye, pero a ver. ¿El hacker no fue el que ahí llegó? ¡Sí, güey! Pero ¿no viste el video que subí? ¡Ay, sí! ¿Cómo nos pelamos para llegar? No, no, pero tampoco me interrumpa. ¡Solamente eso no es mi 500, puto pinche vato, consiguirlos así en corto, güey! ¡Hazlos tú! ¡No pasa nada! ¡Síguelos tú! ¡Y si te crees bien verga! ¡Eh! ¡Oh, sí, soy! ¡Nomás lo crees, mijo! ¡Haja! ¡Eh! ¡Nomás lo crees! ¡Oye, te crees bien verga! ¡Soy la verga! ¡Yo lo bajé! ¡Digo, no! ¡No fueron ellos! ¡Ah! ¡Lo bajó él! ¡No llores, Baldo! ¡Eh, Baldo, ya lloro! ¡Ya viste lo que hiciste, cabrón! ¡Velo! ¡Tengo mucho pato para rasurarnos a mi casa! ¡Ah, sí! ¡Nos vamos a rasurar entonces, perro! ¿Quieres que nos rasuremos? ¡Aquí hay huevos! ¡Aquí hay huevos! ¡Vete a la chingada de aquí! ¡No, no, no! ¡Vete a la verga! ¡Ve lo que le hiciste a Baldo! ¡Vete a la verga! ¡Ve lo que le hiciste a Baldo! ¡Vete a la verga! ¡Está llorando! ¡Ay, que no me subiste... ¡No me vas a hacer la cuenta! ¡No me dice nada! ¡Está llorando, cabrón! ¡Wey! ¿Por qué te pones así? ¡No! ¡El iPad! ¡El iPad! ¡Qué pedo! ¿Qué tienes, güey? ¡Ah, güey! ¿Tú la tiraste? ¡Tirala, no la vas a apagar! ¿Y no se apagar ni verga? ¿Pero es que por qué te lo hagas tanto? O sea, maestro... A ver, si eres tan bueno, pues puedes volver a... ¡Ah, sí, está, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Pues sí! ¿Para mi canal? ¡Ven si no para tu canal! ¡Hue, con mi canal, Chemo! ¡Pues sí, o sea, si ya se apagaste! ¡Hay que aprovechar! ¡Hay que lo suba a Baldo! ¿Tú, qué les quieres subir? ¡Pues sí, pues sí! ¡Aquí hay muchos huevos, eh! ¡Pues de acá para allá también, perro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Va, cabrón! Yo no me voy a rebajar a este bato. ¡Ah, sí! ¡No te quieras las horas, ven! ¡Ginazas conmigo! ¡Eh, güey, Chile! Yo les di la confianza de irme al gimnasio, de dejarles todo aquí. Tú puedes ingresar a mi YouTube, a mi Facebook, a lo que tú quieras, a la cuenta del Free, y en lo que sé que fueran a hacer eso. A ver, crack, ¿en qué nivel has estado? ¿Nunca has estado, nunca más esto? ¿Quién has estado aquí en tu lugar? Siempre ahí, ahí es tu lugar. ¡Ey, güey, se está poniendo mal Baldo! Ya no se peleen, se está poniendo mal. La bola está mala. Aparte, tú ni subiste. Tú no subiste. Ya, déjalo ahí, güey. No, tú no subiste. Súbe la tuba. ¡Hachis, ¿por qué yo? Ya me estás cayendo el palo, güey. ¿Me da mucho patio? ¿Papio entonces? No, no, no. Vamos al patio. ¿Tú qué? Vamos al patio entonces, vamos a encuerarnos. Tú ya no me vas a editar. ¿Por qué? Ya no me vas a editar. ¿Por qué? ¿Fue esto, pendejo? ¿Cuál es la chica? ¡Ey, fue tu puta culpa! ¡Ah, chica! ¡Eh, ya lo dejaste! Hola, Juan, ¿a lo confundí? ¿Quién era? No, no manches, José. Ya lo dejaste sin jale. A partir de ahora, me va a editar Alan Figueroa, el editor del Mariano. ¡Ey! ¡Eh, na! Que tampoco salgan así porque él tiraba con responsabilidad de todo. Pero es que, José, ¿para qué le bajabas la cuenta y ya dejaste sin jale a él? Si le sigo, ¿qué pasa a su canal? ¡Ah! Y encima otra camarita, ya. Y encima otra camarita. ¿Hay esperanza, bro? No, papá, que tenemos una sorpresa. A ver, no, papá, que es una sorpresa. Es una sorpresa, bro. Es para tu canal. La broma. ¿Ah? ¿Para que la monetices? ¡Ay! ¡Wow! Pendejo. Ah, o sea, ¿no le gusta el dinero? Ah. ¿Echete de poner así? Ya, Valdeo, tranquilo. Quiero que me suba la cuenta, si no me gusta el pinche dinero, pinche Harry Potter. Te la voy a... ¡Ah, Harry Potter! Porque tengo leites, porque te... Agarra tú, esto, pendejo. A ver, Harry Potter, ¿qué te estoy diciendo? ¡Anda, magia! ¡Anda, magia! ¡Anda, magia! ¡Win Wario le vio! Ya me voy a caer, vamos al patio. ¡Ah, no! Ándale, órale, órale. Sin camisa, juleo, sin camisa. Sin camisa. Un tiro sin ley, man. Un tiro sin ley, man. ¿No se quiere aventar el tiro? ¡No, ya! ¿A dónde va, chingando? ¡Nee, ne, ne! ¡Nee, madre de su culo, güey! ¡Quítate, Josué! ¡Quítate, Josué! ¡Quítate, Josué! ¡Nembe, güey! ¡Nembe, güey! ¡Nembe! Pues que dejen su like y se suscriban, güey. Ya dejaron a Valdo sin trabajo. Valdo sin trabajo y a ir sin mofle. Ahora no tienen ni hermano ni amigo, ya, güey. Pues ya valió madre, güey. Bueno, ¿qué es? ¿Ojo? ¡Ahí viene! ¡Se va a subir a la banqueta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.